¡Viva! Atención, esta prueba acumula puntaje grupal se realizará por enfrentamientos. Los participantes tendrán que pasar por los rodillos, luego armar una pirámide con una base de cinco vasos y así poder salir a encoger un banderín, pasar por el túnel de barriles, clavarlo en el podio y finalmente tocar la campana. Suerte y esa prueba. Ahora son los nuevos competidores los que van a demostrar sus habilidades, así que muchísima suerte. Este es el turno ahora de Alondra y Manuela. Preparadas, chicas, ya la cuenta de 3, 2, 1 ¡Combate! Vamos a ver de qué escapada esta liga colombiana. Parece que Manuela tiene problemas. ¡Uy, Dios santo! Y ahora... ¡Uy, Dios santo! ¡Vamos, señorita, fuerza! Pesa mucho el motor. ¡Vamos, vamos, vamos, Manuela, apúrese! Acá se viene a competir, ¡vamos! ¡El segundo postague que tenemos aquí, señor! ¡Fuerza, fuerza! Y ahora... Alondra saca ventaja. ¡Mira, Alondra! Tremenda ventaja. Alondra ya está casi del otro lado, mientras que Manuela tiene todos los problemas del mundo para poder pasar. Sigue luchando con el rodillo. Así es. Y... ¡Campanazo! Junto para el equipo verde. Y ahora... ¡Manuela, Manuela, Manuela! ¡Muy bien, señorita, Alondra, muy bien! Muy bien, felicitaciones para Alondra, pero Manuela habrá que venir a ensayar. Y acá sus mismos compañeros lo están diciendo. Hay que venir. ¿Tendrá algo que decir, señor? Eh, Manuela... Manuela, a ver un ratito. Acérquese al ratón del consultor. Manuela... ¿Puedes venir por acá, por favor? Ahora, es el primer examen, definitivamente el día de ayer, recién te has incorporado a la competencia, pero es un examen y digamos que hoy lo retrobaste totalmente. ¿Cómo? ¿Estás agotada? Perdón, sé que te estás comparado. ¿En qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? No, no, no. ¡Manyu, Manu, ¿qué pasó? No. No, ¿qué? ¿No? ¿Qué pasa? Uy. No, no, no. Bueno, no era... No, 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 no. No, no, no. Tómenlo con calma. Me imagino que se siente frustrado. Es su primera prueba, señor Zule. A ver... ¿Sabes qué es esa música, señor? A ver, ¿puedes preguntar? No, no, no. Ahí nomás. Lo que te dicen las chicas es exactamente lo cierto. O sea, todos, absolutamente todos, han pasado por una situación similar a la tuya. Mira, y si no, que te lo diga la China. La China se estrellaba contra las paredes. Hasta hace una semana. A ver, Alondra. Yo te digo, te voy a dar el secreto y que creo que mucha gente lo sabe. Acá, el único remedio para una situación como esa es venir a ensayar y prepararte. Es tu primer día de incompetencia, es tu primera prueba. Así que no te lo tomes tan en serio, porque si no, lo único que vas a pasar es estar frustrada constantemente. Así que tómalo con calma. Ok. Vaya, le doy un aplauso para Manuela. ¡Fuerza, Manuela, fuerza! Recordemos una cosa, Bibi, también la gente que ha venido acá con falta, a veces no pasaba pruebas y superó sus miedos. Totalmente. Esforzándose día a día, cosa que uno tiene que hacer en la vida diaria, además. Exacto. Así como lo hizo en algún momento la China, Alejandra Begoria también. Preparados ahora de Cotto contra Esteban. Preparados, chicos, a la cuenta de 3, 2, 1, ¡Cómbate! A Cotto como aconseja Mario Harta. Muy rápido, muy rápido, será con todo Cotto. Mucha intensidad en la competencia, vamos a ver. Será Colombia, será Costa Rica. Vamos. Será verde, será rojo. O será Colombia de Costa Rica. Vamos, chicos. Se va con todo Cotto, se demora mucho. Se demora mucho, mientras que Esteban parece que lo está haciendo más rápido. Ahora sí. Ahora se va con todo. Cotto el banderín. Cotto se demora. Recién sale, vamos a ver. Indiga primero coloca la bandera. Y toca la campana. Y... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Campana! Un gol del equipo verde. No vale sobrarse. Hola. A ver, ¿qué no tiene? No, no, no. Creo que llegó a tocar Esteban. Vamos a ver las imágenes del señor. A ver, pero... Con audio, por favor. Tal vez Esteban no ha tenido la oportunidad de ver situaciones similares, pero el combate ya pasó. Si no, pregúntenle a Pantera Cigarra en algún momento. No sé si se recuerdan cómo dio por ganada una prueba. Mira. Y cuando giró... Ah, no. La campana es... No llega a tocar, señor. Sí, jefe. Sí, señor. Este... A ver, un ratito, chicos. Solo el capitán. Y como ustedes ya saben, es clarísimo que acá sí sonó la campana, señor. Sí, jefe. Se escuchó bastante bien. Este... El señor Esteban llegó a tocar la campana. Vamos a tener la repetición con audio, señores. Muy bien, perfecto. Disculpe. Disculpado está usted, jefe. Recién sale. Vamos a ver quién llega. Primero coloca la bandera. Y toca la campana. Y... Uy, 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 uy. ¡Campana! ¡Juntó para el equipo verde! Muy bien. Y, señor... Muy rápido, ¿no? ¿Para quién la toca? Ahora toca Esteban. La toca Esteban. Esteban, en todo caso, no llega a tocar, sino toca Esteban. Chuchanca la tapita, señor. ¿Cómo dice? Yo he visto a Cotto, señor. A ver, disculpe, veníamos a ver nuevamente la repetición. Veamos nuevamente porque me parece que Cotto pasa por delante de la pitita y no llega ni siquiera a rozar. Y si no... A ver, veamos. ¡Campana! ¿Lo que pasa aquí? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Campana! ¡Juntó para el equipo verde! A ver, ¿se puede ponerlo en cámara lenta, señor? El que toca es Cotto. A ver, un ratito, un ratito. Chicos, chicos, un ratito. Este, Cotto, Cotto, ven para acá. Cotto, ven para acá. Sinceridad antes que nada. Este, ¿dónde está Esteban? Esteban, por favor, ven por acá. Ven por acá. Cotto, muy sencillo. Sabes perfectamente que en combate se respeta mucho la honestidad, la sinceridad. ¿Tocaste la campana? Claro que sí. Aparte, él manotea y no. Y otra cosa. ¿No clavó bien la bandera? ¿Se le cayó? No, no, no. El señor manotea el otro. Yo sí la toco, yo sí la toco. El señor toca la campana. La manotea, la manotea. Punto para el equipo verde, señor. ¿Perdón? Punto para el equipo verde. Bueno, la decisión del jefe ya está. Punto para el equipo verde. Ya está. Hay que tocar la campana, no manotearla. Muy bien. Y ahora, celebra... Cotto a su estilo. Punto número 2 para el equipo verde. Oye, oye, oye. Deja la tubería, porque deja el tubo. Deja el tubo, deja el tubo. Deja, deja, deja. Muy bien. Ay, ay, ay. No te creo. Duelo de hermanas. Uy, Dios santo. Dios mío. Yo como ya saber quién gana. Liliana y Tatiana. Tatiana y Liliana se enfrentan en combate. Primera competencia para ellas. Preparadas. Y a la cuenta de... Tres, dos, uno. Combate. Va en la semana, Mara Deli. Sube rápidamente, baja rápidamente. Sube rápidamente, baja rápidamente. Ay, quito, soy yo. Yo no sé, pero este es un duelo de hermanas. A ver si hay un jule. Vamos a ver quién. ¿Quién se lleva esta primera prueba en combate? Significativa, Juju. Definitivamente la velocidad con la que están armando los torrecitos es impresionante. Vamos a ver quién entonces lleva la... Muy bien, parece que sale primero. Parece que sale primero. Sí, sale primero Liliana. Liliana se va con toda la tubería. Perde tiempo Tati. Le pisa los talones. Vamos a ver qué pasa. Va Liliana. Va Liliana. Sale primero Liliana. Se cae acá. Y... Campanazo. Esa prueba de ganar el equipo verde. Esta competencia se la lleva el equipo verde y el primer duelo de hermanas se lo lleva Liliana Castro Manarelli.